Si es que hay que hacer un paro, si es que hay que hacer una huelga, si es que hay que hacer una huelga de hambre, todo vale. Las movilizaciones e incluso un nuevo paro nacional parece estar cerca frente al anuncio del gobierno de eliminar el subsidio a la gasolina extra y ecopaís. Por lo pronto, este jueves 13 de junio convocan las organizaciones sociales a un primer plantón. Aquí lo que está simplemente es el hecho de que nosotros vamos a oponernos a esta política hambreadora, miserable, de un presidente que no conoce el Ecuador, que conoce su casa, que conoce su dormitorio y su comedor. Si no conoce el Ecuador, lo ha demostrado. Y entonces eso es con lo que vamos a pelear. Si es que hay que hacer un paro, si es que hay que hacer una huelga, si es que hay que hacer una huelga de hambre, todo vale en el sentido de defender la patria. En el sentido de defender nuestro país, defenderle a la gente pobre que no tiene que comer. Eso es lo que no entiende el presidente y no lo entenderá porque es un hombre rico. Nosotros los pobres sabemos que si sube la gasolina, sube todo. Ayer nos dieron una estocada hace días atrás con el tema del IVA. Antes de que sube el IVA ya subieron las cosas. ¿Quién las controló? Alguien vino a controlar que no suban los precios del pollo, de las verduras, etc. Nadie. Brillaron por su ausencia. Hoy van a hacer lo mismo. Es decir, subirá la gasolina y vendrán los mínimos de siempre a plantearnos que hay que salir a controlar, que van a salir a controlar los precios. ¡Mentira! Nadie controla nada. La historia lo dice, mis señores periodistas. Y entonces frente a la historia no hay que volverse a equivocar. Hay que tomar medidas, hay que salir a pelear, hay que salir a luchar para que el futuro del país y el futuro de nuestros hijos tenga una visión algo diferente. Nosotros convocamos a todas las organizaciones sociales, a todas, no importa su bandera, aquí no importa la bandera, aquí lo que importa es defender la patria. Y estamos convocando a todos y a todas, hombres y mujeres, incluso, diría yo, y me atrevo a decir, a aquellos políticos honestos, que sí los tiene la patria, a esos políticos honestos, también vengan. Vamos a trabajar y vamos a luchar para que no nos maten de hambre. Ese es el camino. Al resto que no quiera venir o que esté de acuerdo con esos famosos, la famosa focalización que, repito, la historia dice que nunca ha funcionado y que hoy quieren hacerle funcionar, repitiendo errores históricos, allá ellos. Nosotros vamos a pelear por nuestro país y hacemos el llamado a todos y a todas. El día jueves habrá un primer plantón en la esquina del Parque Calderón, al lado de La Glorieta. Ahí estaremos el día jueves a las 5 de la tarde en un primer plantón y ahí les llamamos y convocamos a las organizaciones. Estaremos visitando, inclusive, para ponernos de acuerdo y poder combatir este acto de barbarie que quiere hacer el presidente en contra de los ecuatorianos y ecuatorianas.